El ex ministro de electricidad del gobierno anterior y actual asambleísta por el movimiento Alianza País, Esteban Albornoz, reconoce que la empresa Kaminozka fiscalizó varias obras durante su administración. Sin embargo, rechaza las acusaciones de haber recibido presuntos sobornos junto al vicepresidente Jorge Glass. Paul Romero con el informe. Esteban Albornoz fue ministro de electricidad y energía renovable durante seis de los diez años del gobierno del presidente Rafael Correa. Lideró junto al vicepresidente Jorge Glass el denominado cambio de matriz productiva con la construcción de varias centrales hidroeléctricas en donde el Estado invirtió millones de dólares. Hoy es el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional y desde este cargo se defiende de varias acusaciones, como la que presentó la asambleísta Janine Cruz, quien señaló que junto a Glass habrían recibido supuestas coimas de la empresa Kaminozka. En absoluto, pues, en absoluto no tengo nada que ver y me ratifico en eso, en absoluto no tengo absolutamente nada que ver. El señor vicepresidente con mi presencia, nosotros solicitamos a la fiscalía que se investigue. Kaminozka es una empresa extranjera domiciliada en Panamá que realizó la fiscalización de varias obras del gobierno anterior, entre ellas las de las centrales hidroeléctricas. Sí, claro, es una empresa consultora que estuvo en la fiscalización de algunos proyectos también en el sector eléctrico y que fue contratada por la Corporación Eléctrica del Ecuador. ¿Cuál es el fiscalización? Exactamente no conozco, pero entiendo que fue sopladora, me parece que toda Chipilatón y alguna otra más. Ramiro Román es integrante de la Comisión Ciudadana Anticorrupción, organismo que en los próximos días presentará una denuncia de corrupción en el caso Kaminozka. El caso Kaminozka incluso tiene más gravedad que Odebrecht, y tiene más gravedad que Odebrecht desde el punto de vista de la Comisión por una sola y sencilla razón, porque la organización delictiva llega a lo impropio. ¿Qué significa esto? Que no solamente hay funcionarios, hay una cantidad de implicaciones más allá. Aunque por el momento Román prefiere no dar nombres de los involucrados, espera que esta vez la denuncia de la Comisión tenga eco en las autoridades de control. El caso de Manduriaco lo archivaron, el caso de la referencia del Pacífico, archivaron, estamos hablando de los Drup, archivaron, y estamos siendo enjuiciados porque dicen que somos maliciosos y temerarios. Por sus denuncias, la Comisión Anticorrupción tiene cinco demandas penales, entre ellas la presentada por Albornoz, quien planteó una acusación por injuria tras el informe de presunto sobreprecio en la construcción de la central hidroeléctrica Manduriaco. Gracias.